La Iglesia celebró la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero de 2021. Las palabras de Jesús a sus discípulos, permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia, es el lema que ha acompañado a esta Semana de Oración que ha transcurrido entre la fiesta de San Pedro y la de San Pablo. La Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia acogió el acto inaugural de la Semana de Oración Universal por la Unidad de los Cristianos el pasado lunes 18 de enero. Bajo el lema La Luz que Viene de Oriente, se celebró una mesa redonda para conmemorar el 25 aniversario de la Carta Apostólica Oriental Elumen del Papa San Juan Pablo II. La Basílica de San Vicente Ferrer, regida por los dominicos, acogió la celebración de una oración ecuménica dentro de los actos de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que contó con la predicación del pastor Pau Grau de la Iglesia Bautista. La Iglesia de Santa Catalina de Valencia acogió la celebración de una misa en rito hispánico organizada con motivo de la fiesta de San Vicente, diácono y mártir el pasado 22 de enero organizada dentro de los actos de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. La misa es ofición valenciana y con algunas partes en latín por el sacerdote August Monzón, director espiritual del Oratorio de San Felipe Neri y concelebrada por Jordi Miquel, sacerdote adscrito a Santo Tomás Apóstol y San Felipe Neri. La Iglesia del Convento de Santa Clara de Valencia, regido por las religiosas Clarisas Capuchinas, acogió el oficio ecuménico Luximbía dentro de los actos de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que este año lleva por lema «Permaneced en mi amor y daréis fruta en abundancia». En el acto organizado por el Oratorio de San Felipe Neri y la Asociación Ecuménica Internacional, el pastor evangélico Peter Austen fue el encargado de realizar la predicación de este año. La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos finalizó el 25 de enero en la Diócesis de Valencia con una celebración ecuménica que tuvo lugar en el Seminario Mayor La Inmaculada en Moncada y que contó con la participación del Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Javier Salinas.